Las chuzadas ilegales han retornado a Colombia. Fiscal Barbosa sobre interceptaciones a exniñera de Laura Sarabia. El fiscal general Francisco Barbosa junto a la vicefiscal Marta Mancera entregó detalles de la investigación que se adelanta contra la alta funcionaria Laura Sarabia por el caso de su exniñera Marelvis Mesa. Apunta que la policía judicial firmó los informes falsos para las chuzadas. En medio de una rueda de prensa, el fiscal general Francisco Barbosa entregó los últimos detalles en cuanto a la investigación que se adelanta contra Laura Sarabia, mano derecha del presidente Gustavo Petro, por el caso que involucra el hurte de una maleta millonaria y una cuestionada prueba de polígrafo a su exniñera. Pero a la novela le salió otro capítulo, y es que ahora se confirmaron las chuzadas. Es un día lamentable para el Estado de Derecho. Las chuzadas ilegales han retornado a Colombia, dijo Barbosa en sus declaraciones. El caso deriva de la cuestionada prueba de polígrafo que le realizó Laura Sarabia a su exniñera Marelvis Mesa, tras el hurte de un maletín con 7.000 dólares en la casa de la jefe del gabinete de Petro. Según se conoció, a Marelvis Mesa la habrían incluido ilegalmente en la lista del plan del golpe, todo con el objetivo de que un juez avalara interceptaciones en su contra. Y así lo dejó conocer el fiscal Barbosa. Esto, más allá de los detalles, más allá del caso, es una aberración que no se puede presentar en Colombia. Esto le puede pasar a cualquier colombiano hoy. Volvieron a dos personas, una niñera y una persona que colaboraba por días, en alias la cocinera y alias la madrina, para hacerlas pasar como ayudantes del plan del golfo y escucharlas a través de un informe de policía judicial. Por estas prácticas, ya hay condenas en Colombia, aseguró el fiscal. Según relató Barbosa, la fiscal que llevaba el caso no accedió a interceptar las llamadas. Entonces, la policía de la EGIN redactó un informe en el que incluyeron dos abonados telefónicos, el de Marelvis Mesa, la exniñera, y el de Fabiola, una señora que trabajaba por días en la casa de Laura Sarabia. En ese informe de fuente no formal, establecen que Mesa es la cocinera de alias Ciopas, cabecilla de esa estructura criminal, mientras que a la señora Fabiola la señalan de ser la encargada de realizar giros de plata, comprar comida y llevar memorias con información. Se inventan un informe de policía judicial, incluyen a dos personas y se lo entregan a un fiscal que adelanta una investigación por Ciopas en Chocó. Esto se produce el mismo día que Laura Sarabia presenta la denuncia el 13 de enero, dijo el fiscal general. Ese informe, dijo Barbosa, fue firmado por un miembro en la investigación criminal de la Policía Nacional. Además, aseguró que en los próximos días se llamará a interrogatorio y en algunos casos a imputación a todos los responsables de estos hechos, algo que es grotesco en el país y es que las chuzadas hayan vuelto a Colombia. Durante la rueda de prensa, la vicefiscal Marta Mancera también explicó que para realizar esa actividad se usaron las salas de escucha de la Policía Nacional. La sala de comunicaciones se usa efectivamente para perseguir estructuras criminales. Por eso, en este caso se trata de una comunicación ilegal, dando la apariencia de haberla ordenado un fiscal, pero con un soporte totalmente falso. Es usar los mismos medios disponibles que tiene la policía para escuchar a los criminales, como el plan del golpe, explicó. Frente a este panorama, el fiscal dijo que el caso de las chuzadas nos pone en las épocas más negras, más oscuras de la historia judicial colombiana. Esto ya lo vivió Colombia. Ahora convirtieron a dos empleadas en miembros del plan del golpe para escucharlas ilegalmente. Y agregó, esta es la parajusticia. En Colombia se habla mucho del paramilitarismo. Bienvenidos a la parajusticia en Colombia. Esto es abrirle un boquete para asaltarse los mecanismos legales, para interrogarle a sin apoderado judicial. Esto es lo más grande que se ha podido producir contra los derechos humanos y contra la justicia en Colombia en los últimos años. Asimismo, la vicefiscal confirmó que ya legalizaron todos los procedimientos de inspección a la casa de Nariño y al edificio Galán frente al juez de control de garantías y que van a analizar la información que recogieron en clara dependencia. Y es que este es otro de los capítulos entre una pelea casada entre Petri y Barbosa, pero el fiscal aprovechó la rueda de prensa para hacer una aclaración importante. Esto no es un asunto de carácter personal entre un funcionario y otro. Este es un asunto de evidencias. Además señaló que esto es como si estuviéramos con la Gestapo, la trasladan de un carro y le hacen un folígrafo. Con lo que respecta al embajador Armando Benedetti, el fiscal anunció que va a ser citado para que nos ayude a poder corroborar los elementos que tenemos. Así las cosas, la vicefiscal explicó que existen tres líneas de investigación en el caso. La primera es por el hurto del dinero en la casa de Laura Sarabia. La segunda corresponde a la información que entregó la señera y el caso del polígrafo. Y en tercer lugar, Mancet explicó que lograron establecer que los policías judiciales fueron quienes alteraron información para interceptar las líneas. La segunda corresponde a la información que nos ayude a la información que nos ayude a la información.